Un saldo de dos personas muertas y una gravemente lesionada dejó la noche de este domingo el choque e incendio de una camioneta en la carretera Morelia-Milcumbres a la altura de la comunidad conocida como Puerto de Buenavista. Los hechos se registraron aproximadamente a las 22 horas cuando el conductor de la camioneta pick-up color roja con placas NP-74-660 circulaba a exceso de velocidad y en un momento determinado perdió el control de la unidad para salirse de la cinta asfáltica, atropellar a un transeunte y finalmente chaguar contra un árbol donde la camioneta se incendió y él fue consumido por las llamas al quedar prensado en el interior. Su copiloto fue rescatado con quemaduras en el 80% de su cuerpo, mientras que el transeunte, quien caminaba por la orilla de la carretera con su hijo de 12 años, murió de manera instantánea. Para Coasar TV, Sandra Saenz. En muestra de la solidaridad que existe entre el gobierno y la iglesia para sacar a Michoacán de la difícil situación que atraviesa, este lunes el embajador de México en el Vaticano, Mariano Palacios Alcocer, recibió en la Santa Sede al cardenal Alberto Suárez Cinda y al gobernador Salvador Jara Guerrero. El diplomático Mariano Palacios Alcocer se mostró congratulado de recibir al recién nombrado cardenal Suárez Cinda ante la importancia y el beneficio que tiene para los michoacanos. Para Coasar TV, Sandra Saenz. Diputados mexicanos pedirán al presidente Enrique Peña Nieto que haga una enérgica exigencia al gobierno de Estados Unidos para que ponga un alto a la ola de abusos, vejaciones y asesinatos de conacionales, como el caso de Antonio Zambrano Montez. No es solamente por el tema de Antonio Zambrano, que es muy lastimoso este acto de brutalidad, sino por todo lo que efectivamente pasa de manera sistemática en los Estados Unidos contra nuestros paisanos. No pueden seguir estos actos, tenemos que ser más enérgicos, tenemos que levantar más la voz, tenemos que demostrar mucho más nuestra indignación y así lo vamos a hacer, repito, desde el Congreso de la Unión. En rueda de prensa, autoridades de los tres niveles de gobierno informaron del respaldo que le han dado a la familia de Antonio Zambrano para repatriar su cuerpo a Aquila, Michoacán. La Procuraduría de Justicia de Michoacán informó que volvió a apresar a Daniel Alberto C., quien ahora tiene auto de formal prisión por intento de homicidio luego de haber disparado contra dos jóvenes tras una riña en el bar Cense de Morelia. El acusado había obtenido libertad bajo fianza por la aportación de arma prohibida, pero fue reaprendido luego de que un juez decretó su formal prisión por el intento de homicidio, ya que uno de los heridos de bala estuvo a punto de morir desangrado, de no ser por la valiente intervención de otro joven que le detuvo la hemorragia y lo llevó al hospital. Con información de Redacción, informa Cuasar TV. Hay luto en la comunidad de La Parotita, municipio de Aquila, Michoacán, pues ahí todos conocían a Antonio Zambrano y sabían que su humilde familia comía con los dólares que les enviaba el tercer de los 16 hermanos. Son golpes que le llegan uno a la vida y pues más de salir adelante porque no queda de otra. Los habitantes de esta comunidad ubicada en la Sierra de Aquila aún no salen del dolor tras saber de la tragedia y con impotencia e indignación piden que se aplique la justicia a los agentes policíacos de Pasco, Washington, que le causaron la muerte. Para Cuasar TV, Sandra Saenz. Alberto Suárez Cinda no tiene varita mágica ni es el Mesías, pero con su palabra de cardenal sí podrá sacar a Michoacán de la difícil situación que atraviesa, recalcó el obispo auxiliar Juan Espinosa Jiménez. Don Alberto no va a ser el Mesías, ¿verdad? Y no va a ser, no trae en sus manos una varita mágica que va a cambiar, pero creo que sí podemos colaborar unidos con otras fuerzas de la sociedad, unidos con otros grupos, podemos unirnos más para poder buscar estrategias de cómo mejorar la situación aquí en Michoacán. El obispo auxiliar anunció que el próximo viernes, a partir de las 4 de la tarde, la iglesia realizará una diversidad de eventos en la avenida Madero frente a Catedral para recibir al nuevo cardenal Alberto Suárez Cinda con la presencia de miles de católicos. Para Cuasar TV, Sandra Saenz. Niegue el alcalde de Aquila, Juan Hernández Ramírez, tener conocimiento de las propiedades que tenían en su municipio de Los Caballeros Templarios. ¿Ustedes sabían que esas propiedades estaban en manos del narco? No, no teníamos ese dato. En entrevista, el alcalde calificó como bueno este operativo en el que elementos del Ejército, Policía Federal y Estatal aseguraron 62 inmuebles en los municipios de Aquila y Coahuayán Situación que recalcó ha regresado la tranquilidad a la región. Para Cuasar TV, Sandra Saenz. Cuasar TV, las noticias de Michoacán.